Banfield, Vélez, Zetanich, Barrales, De Baca y Arles, el centro viene pasado al segundo palo, Erles, Perata, gol, 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 de Banfield, llegó el paraguayo De Baca, que rebote corto el del flaco Perata, que error, gana Banfield, 30 del primer tiempo, algo tenía que pasar, las manos venían como para que pasara algo, Banfield 1, él es 0, el paraguayo De Baca, pelota detenida, centro largo que cae sobre el área, cabezazo al medio, llega De Baca, tapa Perata, se le escapa, y aparece el paraguayo para tocar con la pierna derecha, el partido se pone a 1 a 0, para mi gusto hay responsabilidad del arquero de él, ha ganado Banfield.